La escultura de una mujer sosteniendo en brazos el cuerpo de un hombre agonizante o ya fallecido es el disparador de múltiples leyendas. ¿Un asesinato? ¿Quiénes son los protagonistas? En el capítulo 10 de La Quinta del Niato, les contamos la historia de Francisca Ferrazzi y Ángel Vagio. Francisca y Ángel fueron responsables de la confitería Ferrazzi y el hotel Las Colonias. El doble emprendimiento, surgido en 1895, fue epicentro social en la esquina noreste de las actuales 25 de Mayo y Libertador Norte. Por su ubicación estratégica, numerosas personas se alojaron ahí, como Carlos Gardel. Y las partidas de Villar, Cassin, entre otras, atraían multitudes. Francisca y Ángel eran inmigrantes italianos. Ella había nacido en 1867 y él en 1878. A Ángel la muerte lo encontró joven, en 1908. Algunas versiones morales que se conservan afirman que fue asesinado. Sus descendientes no tienen datos certeros que prueben esa versión, pero tampoco lo descartan. Lo cierto es que Francisca quedó sola al frente de la empresa y con cinco hijos, entre ellos el recordado Juan María Baggio Ferrazzi, deportista y referente de bomberos. Ella se mantuvo al frente del emprendimiento hasta su muerte, en 1947. La continuaron sus hijos hasta mediados de la década del 50. Una escultura muy vistosa los recuerda en el cementerio. Pero sus descendientes tampoco están muy seguros de que efectivamente Francisca y Ángel sean los modelos de la escultura. Cualquiera sea el significado, de lo que no tienen dudas es de que este monumento le hace justicia a Francisca. Mujer fuerte y sostén familiar hasta en la muerte. Los restos de Francisca y de Ángel fueron luego trasladados a otro panteón. Y desde la familia se llegó a proponer al Consejo Deliberante que la escultura sea mudada al archivo gráfico y museo histórico para que sea mejor preservada. Por lo pronto, sigue siendo una de las obras más destacadas en el ingreso a nuestra Quinta del Niato. Con una leyenda que advierte, Mors, última línea, rerum est. La muerte es la meta final.